El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a un cese al fuego en todos los frentes para poder concentrarse en otra guerra, la que libra el mundo contra el COVID-19. Pidió a los líderes mundiales a que se unan y ofrezcan una respuesta urgente y coordinada ante la pandemia para lograr una recuperación global expedita. Remarcó que los refugiados y quienes viven en medio de las guerras se mantienen en una situación vulnerable al no poder acceder a los beneficios o servicios que el resto de la población tiene, por ello llamó a terminar con las hostilidades, poner a un lado la desconfianza, terminar con los ataques y bajar las armas para crear corredores hacia puertas salvavidas. En una conferencia de prensa virtual, el secretario remarcó que la nueva cepa no presta atención a las nacionalidades o a las etnias y afecta a todas las personas en el mundo, sobre todo a quienes viven con una discapacidad así como los adultos mayores y los niños. En un mensaje anterior aseguró que esta es la mayor crisis que se ha vivido en los 75 años de las Naciones Unidas. Por su parte, la organización brindará apoyo a todas las naciones que lo necesiten. Los enviados de la ONU duplicarán sus esfuerzos para terminar con las divisiones que provocan guerras en sitios como Siria, Libia, Yemen, entre otros, para liderar nuevas negociaciones que no solo paran el conflicto por un tiempo, sino de manera permanente.